Hay mejor manera, ni más inteligente manera de ejercer el poder que hacer de cuenta que uno no lo tiene, o que no tiene ninguno. Hay mejor manera de ejercer una cuota de poder, la que sea que cada uno tenga, que haciendo de cuenta que no lo tiene. Pero más allá de eso, las personas se dejan dominar por las palabras. Sin embargo, deberían dominar la capacidad de pensar las palabras, lo cual es diferente. Cotejar la realidad es distinto a inventarla. Inventar la realidad se puede hacer positivamente o negativamente. Una cosa es inventar una mentira y otra cosa es inventar una realidad. La diferencia es que cuando se inventa una verdad que es verdadera, se la ha creado de manera propia. Y hay cómo identificar a los creadores, porque se la construye a diario. Eso se llama utopía, sueño. Es hacia lo que se camina y se trabaja por ello. La otra situación es agarrar y decirme gato a mí, porque una exnovia mía se llama Virginia Gato, dulce Virginia Gato, porque Juliana Gatas se llama Juliana Gatas, y porque hacían pelagatos y pusieron a Macri de gato, y porque yo dije que ciertos dirigentes eran terribles gatos, y lo dije durante el gobierno de Cristina. Porque dije que no tenían ningún ejercicio de poder concreto y que no lo iban a poder sostener. Y de hecho se cumplió lo que yo dije. Así, de nuevo tenía razón. A nivel mundial, yo podría ejercer poder si tuviera forma de tener alguna facilidad económica y técnica para poder comunicarme con algunas personas que además suelen depender y necesitar mucho de mi trabajo. Como ser, como ha dependido tantos años de mi trabajo, Slavo Zizek, como ha dependido tantos años de mi trabajo, Martín Sabatella, o el propio Néstor Kirchner, o incluso los grupos anarquistas nacionales e internacionales. En fin, una extensa lista, muy extensa, demasiado extensa, no termina ahí, sigue con muchos nombres más y demás. Nombres de artistas, de periodistas, de filósofos, pero bueno. Si yo me hice a un costado al renunciar de participar de un ejercicio de corrupción, es porque noto que hay una necesidad política que no van a poder suplir. Lo noto con concreta y total claridad. No la van a poder suplir. Y la única pelea real que tienen para dar a la derecha, no la pueden dar ninguna de las personas que están omitiendo cuál es el material que yo tengo para darla. Como no quieren posibilitarme la divulgación de nada, no la van a dar nunca. Es así de simple. Así que todo lo que van a sufrir millones de argentinos durante estos años, culpen a los que me censuran, no a mí. Culpen a los verdaderos culpables, no a mí. Gracias.